Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de Vamos a Jugar a Fallout Vamos a cargarlo, no a la última partida porque he estado haciendo muchas pruebas Sino esta, en la cual estábamos intentando comerciar Y estábamos intentando conseguir información acerca de unas caravanas desaparecidas Y vamos a hacer unas cuantas preguntas Esta señorita quiere hablar acerca de las caravanas desaparecidas Y bueno, hay gente que piensa que fueron los mercados del agua Pero yo no lo creo, creo que fue esa maldita guerra mortal O quizá gente de la hermandad del acero ¿Qué es exactamente la guerra mortal? La guerra mortal es la peor cosa que salió de las ciencias de la guerra Algunos dicen que es un fantasma poderoso que habita en la tierra No es un fantasma, es tan real como tú y yo Mide 6 metros y tiene unos dientes tan largos como tu plazo Es una especie de demonio que encontró su sitio aquí Cuando el mundo estaba sumergido en llamas ¿Sabes algo más de guerra mortal? Bien, conozco un viejo mutante en la ciudad antigua que se llama Harold Él la ha visto de verdad, es el único que le ha visto y aún vive ¿El único que le ha visto y aún vive? Sí, el tío Slappy de la ciudad antigua habla de eso a veces Pero es un pobre y viejo medio loco Vale Otra pregunta ¿Por qué crees que es exactamente la guerra mortal? Espera un momentito Vamos a ver si es algo más Ciudad antigua se llama Harold Vale Ciudad antigua, vale Y Slappy, Harold y Slappy Vale Vamos con los mercaderes Todo gracias por la información Vale Vamos a buscar la ciudad antigua Es que la verdad es que no lo tengo nada claro Tengo el eje Ah, yo no he salido por aquí Maldita sea Maldita sea en estos mapas tan claros Los cuales tienes tan claro Ah, yo no he salido por aquí Malaychia Oh yeah Esta parte de la ciudad no la conocía ¿Quién es esta señorita? Hola ¿Cómo? ¿Cómo? Guardias de Hightower ¿Qué cojones es esto? ¿Por qué cojones me está Me está disparando esta gente ¿Qué cojones es esto? Vale Vale Eh Oh, mierda Me he movido demasiado Eh No puedo entrar en el inventario Vaya Volveré Bueno Es posible que vuelva Pero por ahora Me voy a preocupar de otras cosas Como curarme Joder ¿No están atacando otra vez? Joder Y me mataron Sí, sí, sí Ya, ya, ya Vamos a recargar partida ¿Qué va a ser? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a recargar esta otra vez? Vale Vamos a hablar con esta señorita Quiero hacerle unas preguntas ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer otra pregunta? ¿Qué va a hacer otra pregunta? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Vale Vale Gracias lo comprobaré Vale Vamos a ir rápido La gente por aquí es muy mala Aquí hay muy mala gente Voy a hacer un guardado rápido Pero no le voy a tocar las cosquillas a esta gente Que se le va mucho la mano Se les va muchísimo a la mano El mapa Eje de alturas Por aquí la gente no está Por lo que veo No sé por qué Se ha liado un combate del cobón Madre mía Y aquí no hay nada 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 Vale, no hay nada aquí Así que Aquí hay gente muy mala Y poco más Vamos a ver Por arriba, por abajo Vamos por acá Vamos a seguir explorando esta ciudad Y que parece que no la vemos Que no la conocemos tanto Ah, mira Por aquí hay una salida Vale Espero que esto no esté muy liado ¿Estás viendo un yonki? ¡Esto parece más el típico sitio Donde voy a podriendo otra información! ¿Dónde hay campesino? Todavía necesito expandir la irrigación Vale Perdón, no hablo campesino Dame la miel, nena Oh, bonito, bonito ¿Por qué está la luna? Me dijo que hablar contigo Sobre el cara mortal ¿Qué haces por aquí? Yo hago, yo hago Luego tú haces Entonces todos nosotros hacemos Vale, esto debe ser Slapy Realmente no ¿Tú qué haces? Hago esto, luego aquello ¿Has visto a Harold? Harold Sliber Se le cae el pelo Se le lleva el viento Eso es, el viento, viento Cualquier cosa Me digo que hablar contigo Se le garra mortal Beth, Beth Guapa Beth ¿Gusta Harold? Habla Harold Harold contar Tía historia Slapy a ayudar ellos ¿De acuerdo? Primero ir a hablar con Harold Vale ¿Está aquí dentro quizá? ¿Aún está ahí fuera? Vale Este tiene pinta de ser Harold Vale Vale ¿Tienes un cambio Oh amigo Oh amigo ¿Puedes ayudar a un pobre Mutante Siguiente A suerte Ah Joder Aquí todo es Claro que tiene $25 Que tengas buena suerte Oh Kindy A tu amigo Very kind ¿Sabes? Si pudiera cerrar la gunk De ahí Puedes encontrar una tristeza En el viejo Harold Descidí información sobre Garra mortal Me han dicho que tú eres mi hombre Uff ¿Esta cosa? Amigo Esa es la ciudad de la noche ¿Por qué te preguntes sobre eso? Voy a acabar con ella Ok ¿Alguna debilidad? Bueno ¿Qué clase de problema? No puedo mirar Estupendo Estupendo Gracias Puede que sí ¿Cuál es tu historia? Cuéntame más de aquellos tiempos ¿Te das cuenta de lo viejo que te hace eso? ¿Qué? ¿Qué hacías antes de que te pasase esto? Ajá ¿Cómo? ¿De dónde venían los Tener guardas No ayudaban ¿Cómo se le diste a los ataques mutantes? No Fue matado Ajá Aplausos Ah, sí ¿Qué? Richard Gray Led a small group of us up there Richard Gray Richard Gray Was a doctor Little older than me And Fran was He smart He found the source ¿Y qué era eso? Some sort of old military base We lost a lot of folks getting in there ¿Con qué os encontrasteis? Robots and such A lot of them Damn, surprised They were still running After all this time But with the war And all Oh boy They tore us A good one ¿Qué hicisteis cuando acabasteis con los robots? Este tío tiene una Una buena batallitas ¿Y entonces? ¿Y entonces? Mark was wounded Send him back to the surface Man It was just Me and Gray ¿Y qué fue de Mark? To this day I don't know He never made it back here And Well, I Couldn't face the wasteland again So I I never looked ¿Qué fue de ti de Gray? We made it to some sort of Central core Like a plant Of some sort That's when it happened ¿Y el qué? A robot crane Crashed into us Last I saw a Gray He was flying Through the air And into some sort Of acid bath I was in bad shape And Well, I passed out ¿Y nunca más volviste a ver a Gray? No, you idiot I just said I never saw him again ¿Didn't I? No, no, no ¿Cómo os podíais sobrevivir? No, no, no ¿Cómo os podíais sobrevivir? Barely hanging out And Got lucky And some traders I knew found me days later Good thing Since I was already changing They brought me here And Here I've been since ¿Cómo un mutante? All I know Is it was something Inside That base Oh ¿Dijas que pudo ser la radiación? ¿Qué diablos debería saber? Grey habría sabido si alguien pudiera... En cualquier modo... Esa es la forma que el negocio se cayó. Bueno, gracias por dejarme decirlo. Hablé con Harold. Eso de guerra mortal suena algo bastante malo. ¿Qué puedes decirme de ello? Guerra mortal, guerra mortal, caca, caca, guerra mortal. Venga, ¿qué es lo que se hace de guerra mortal? La guerra mortal asusta, asusta mucho, pero parece limpia. ¿Quieres verla? ¿Puedes llamarme hasta la guerra mortal? Sí, guerra mortal, guerra mortal. Vamos a ver a guerra mortal. Callate y llévame allí. Vaya. Vamos a ver. Vamos a ver que podemos ponernos. Que vaya bien. Vale. Es que me suena que vamos a tener un problemín. Un problemón, ¿eh? Casca de huevo rota. Uf, eso suena a que hay... Crías y mierdas así. A ver que nos vamos a encontrar aquí. Hay crías... Vamos a ver si hay crías... A ver si hay crías... Oyo, 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 oyo. Eso es lo que me parece que es la guerra mortal. Tiene toda la pinta. Tiene una pintaza de guerra mortal. Ya está. Uy, qué rápida. Voy a intentar alejarnos lo suficiente. Toma. Bien, gracias. Gracias, Ayan. Hostia, no le puedo dar a los ojos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bien! Pues le damos al torso. Que es lo único que veo yo que le vamos a poder dar. Albóndiga. Pues sí que hace... Sí que hace bufas, ¿eh? Vamos a... A ver si podemos apuntar. ¡Hombre! ¿Esto qué? Fue golpeado en los ojos y pierde 15 puntos de salud. Pobre albóndiga. Joder, madre mía. ¡Qué crack! Oh, ¿ha muerto? Ah, no. Pues sí. Esto no, ¿eh? Vale. 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 ¡Ay! ¡Hah-hah-hah-hai! Me parece que no tengo otro remedio. Me parece que no tengo otro remedio que intentar mierda. No queda munición fallo. Estoy muerto. Muerto. Vamos a ver si lo podemos coger. Vamos a ver. Vamos a coger el inventario y vamos a empezar a hacer cambios. Ahora que pienso, no hace falta que haga esto. Estoy haciendo gilipobias. Sí, claro que quiero reemplazar. A ver, con suerte, aún le podré pegar un dute a esta cosa. No le puedo dar los ojos. Quizás al torso. Mejor que me pueda correr. Mejor que me pueda dar caso. Tendido. Estar. Puedes ver. Ya. Puedes ver. Sonido. Fug traditionalist. Puedes ver. Unas hostias que me está peatiendo Madre mía Estoy muy muerto también Estoy tan muerto Me parece que no puedo hacer gran cosa Estoy muerto Este bicho es muy duro, eh Pero muy duro Madre mía Vamos a ver ¿Cómo vamos de inventario? ¿Tenemos granadas? Sí, tenemos granadas ¿Tú? Gracias por ver el video 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 Vamos a intentar correrlo lo máximo posible Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Joder! ¡Hostia! Ya está ahí, medio muerto Y fallar, venga ¡Ay! No me parece que este bicho no nos lo podemos cargar Diría yo No es por nada, pero me da la pequeña sensación De que este bicho a lo mejor es un poco demasiado bestia Son cuatro bicho, así que... Dos, tres... ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! 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 Que usa una herida grave ¡Qué... ¡Qué lástima! Más grande ¡Vamos! 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 En la ingle ¡Oh! ¡Casi! ¡Casi! Casi me da lástima Vale Pido 45 puntos Pasando las enormes garras Para golpear al monstruo La gara de matar Se agita y gruñe Vale Voy a alejarme un poco Mierda No lo quería dar aquí Coño Qué tontería Oh Lo vi que me estaba yendo Y voy Y fallo Y fallo Joder Es mi última oportunidad Así que No Vale 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 Me he lanzado dos granadas Y sigue ahí Me encanta La manera que tengo de fallar Anda ya Este bicho es Es terrible Madre mía Menudas hostias que me da No estoy preparado Para una guerra mortal Ni mucho menos Vamos a intentarlo otra vez Pero creo que me va a matar No sé cuántos puntos de vida tiene Pero Aparentemente tiene mucho más De lo que Vale Vale Vamos a dar en los ojos Toma Pues toma Vale Vale Estoy pegando Bien Lo noto El bondiga No está haciendo nada Joder Esto siempre me pasa Cada vez que riega algo Es horrible Estoy muerto Definitivamente Definitivamente las guerras mortales No sirve Me parece bien Pues sabes que Voy a cargar la partida Y me voy a ir Me voy a ir Comiendo fresco Porque aquí no se ha perdido nada Todavía ¿Sabes qué? Me voy a ir A otra ciudad Vamos a ir A Shedisans A ver Tranquilas Pero voy a encontrarme con Joder Que gente más amable Esto 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 es ya Cachondeo Hasta que hay oscuridad Madre mía Madre mía Bien Esto ya me mola más No mal que son una panda inútiles También Pues Tiendo en cuenta Que voy a 6 A P6 Y esto Me quedan Como 2 O sea Bueno Nos 2 Aquí Y vamos a intentar Oh Mierda Pues ya no te puedo disparar Así que Pero lo que sí que voy a Puedo hacer es Moverme hacia ti Bueno Bueno Te voy a dar el torso Toma Vaya Vaya Hostia Que le he metido 84 puntos de vida La pérdida de un ojo Es demasiado para él Que a ver el suelo Y Eso es todo bien Vale El pirata fue golpeado por no sé cuántos puntos de salud Y se muere Vale Vamos a ver que es lo que hay aquí Hombre Chapas Muy bien Esta arma Ya la tengo Rifle de desplazamiento automático Esto ya lo tengo Así que No Lo voy a Lo voy a dedicarme Es a pillar munición a saco Muy bien Oh Un poquito de iguana Vale Esto Esto Las chapas Y por si acaso me pillo otra arma de estas Ahí Vale Y ya está bien Perfecto Jiji Vámonos aquí Con viento fresco Y nos vamos a Saddy Sands Con viento fresco Venga Ah no Ya tenía que ir por el otro lado Ha sido una mierda esto De la De la guerra mortal Porque sí que existe Pero Es que no tengo Es que no tengo Es que no tengo No tengo ni armas Ni La habilidad suficiente Como para enfrentarme a todo esto Mierda Mierda Muta Scorpios Vale Acabo de fallar Bien Fantástico Muy bien Pues vamos a ver Si esto lo consigo A ver A los ojos El 61% Muy bien Está muerto 74% de salud Pues esto Disparar a los ojos Mola Espera Vale A los ojos otra vez Muy bien 40 puntos de daño No está nada mal Esto de disparar a los ojos Mientras unos críticos Del copón Y aquí un cadáver Que creo que puede Tener cositas Espera Sepárame un poco Bueno No voy a dar acá Para razón Que al final Acabo de hacer lo que tengo Bueno Tirado a Ian Perfecto Guay Que grande que soy Muy bien Pues ya hemos acabado Con los Scorpions Está mola Nos vamos haciendo Cada vez más profesionales En esto No tanto Como para matar A un Deathclaw Que sea una putada Pero bueno Vamos a ver Que tiene este señor Hombre Muchas chapas ¿Cuántas chapas Tenemos ahora? Un montonazo ¿No? 914 Vamos a ver Si nos podemos ir Si Para que Ay Vale, pues... Muy guay esto. Vamos a la entrada. Vamos a ir a hablar con la gente. A ver qué se cuentan. Creo que a lo mejor tendremos que volver para atrás para conseguir algo de experiencia. Gracias por Dios que te viste. Estoy en necesidad de ayuda. Mi hija Tandy está desaparecida. No sé qué hacer. Mis personas no son habilidades en esto. Ya tres patrullas han ido a buscar, pero ninguno ha vuelto. ¿Me ayudas? Lo haré, pero... Bueno, ¿qué puede haberse llevado? Seth y yo creo que uno de los clans de la raidera es responsable. Retribución por nuestra resistencia a ellos. Llegué esta espía. Se encontró donde mi hija fue la última vez. De acuerdo, lo comprobaré. Por favor, hablé con Seth. Él sabe mucho sobre estos raiders. Y el Dios de la velocidad. Vale, me ha dado una lanza. ¿Es posible? Que haya entendido. Sí, me ha dado una lanza. Una mala deja afilada. Va, va, va. Vale, ok. Perfecto. Vamos a ver con Seth, que creo que era el guardia de la puerta. Gracias a Darkma que regresaste. Mi novia, Tandy, hija de Aradesh, ha sido captada. Queremos que los piratas la tienen presa. ¿Dónde están estos piratas? Están al sudeste. La Teprisa, por favor. No me imagino que le están haciendo. La voy a ir a por ella. Vale. Ok, vamos a ello. Por si acaso. A lo mejor si llevo en el inventario. La lanza. A lo mejor me da un aspecto semejante al suyo. Vaya. Nos están quedando sin agua, eh. Mierda. Vamos a intentar. Hola, muy buenas. Soy uno de vosotros. ¿Cómo se nota? Mierda. Tenemos un combate. Esto no es lo que yo quería. Vamos a copiar esta carga rápida. Veo que llevarle el arma no es lo mejor. No es la mejor idea. Así que nos vamos a ir aquí. Vamos a ir para allá. Damos ahí el recordatorio. Y... A ver. Hola, señores. No. Hola, muy buenas. Nadie me dice absolutamente nada. Hola, vengo en Son de Paz. Hola, señoritas. Guardar partida. Voy a guardar en esta. Vale. Y vamos a hablar con este señor. Hola, ¿qué quieres? Quiero que liberas a la chica. Bueno, he venido a Son de Paz para negociar la liberación de Tandy. Vale. ¿Qué más pretes a cambio de su liberación? ¿Te representa una amenaza que no eres capaz de comprender? ¿Realmente quieres enfadarnos? Vete a saber por qué te creo. Puedes llevarte a la chica, pero no vuelvas a no ser que quieras enfadarnos. Qué raro. Vámonos de aquí. Vámonos. Vámonos. ¿Dónde está? ¿Risas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fui miedo de que estés perdido y no tenía oportunidad de agradecerte por me rescatar. ¡Oh, eso fue genial! ¡Acción, aventura! En todos modos, si hay algo que puedo hacer para ti, solo te pregunto. Claro, supongo. Nunca he ido de aquí, así que no sé cuánta ayuda puedo ser. Así que, ¿qué necesitas? Las ciudades del sudeste, pero no sé cuánto. Y hay algún lugar extraño debajo de eso, llamado la ciudad de la muerte. ¡Oh, sí! ¿Hay este otro lugar? ¡Oh, chute! ¿Qué fue eso? ¡Oh, sí! El Hub. Gracias. No hay problema. ¿Algo más? La historia extraña que he escuchado es acerca de la muerte de la muerte. Sí, ¿quién será? Se agarra mortal. He escuchado una historia de un viajero del sudeste. Él dijo que la muerte de la muerte era una criatura que ha matado a la noche. Él dijo que nadie lo puede atraer porque puede desaparecer como la luz. No que lo crezca, por supuesto. Sí, claro. ¡Hola! Estaba miedo de que estés fuera y no iba a tener la oportunidad de agradecerte por rescatarme. Bueno, eso fue seguro, supongo. Nunca he estado fuera de aquí, así que no sabía que me ayudara. Eh, está bien, supongo. Quiero decir, es casa y todo. Pero es tan aburrido. ¿Sabes? Quiero ver el mundo. ¿Me? ¿Querdas? Quiero. No sé suficiente para dejarla sola y nadie más quiere ir. Y peor de todo, mi padre dice que tendría un ataque de corazón si algo sucediera hoy. Claro, supongo. Nunca he estado fuera de aquí, así que no sé qué ayuda puedo dar. Nada mucho, desde que te rompiste a esos escorpiones rojos. Ay, deseo que hubiera visto eso. Bueno, gracias por hablar. No tenemos muchos amigos aquí, así que siempre es bueno hablar con nuevas personas. Bueno, hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo hemos acabado con el personaje? Guau, me quedan 200 puntos de experiencia. Esto empezará a subir de nivel. Y créeme que con el agarra mortal lo necesito. Gracias, puedo hacerte algunas preguntas más, primero. Oh, ah, recompensa, bien. Gracias por hacerte algunas preguntas más. ¿Qué puedes decirme de las otras ciudades de por aquí? Junktown está en sur de aquí, aunque no hay en el camino de visitación. De historias, seguro que hay ciudades en sur de eso. Seguramente. ¿Qué deseas saber? Hasta que nos reunimos de nuevo, mi amigo. Bien. Puede que el agua que encuentras en el desierto no te brillara en la oscuridad. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!